¡Hey! ¡Hola! Claro, hoy quería estar puntual pero por estar puntual no estoy listo. listo ahora sí bien pues lo de siempre vamos a hacer nuestro stream voy a continuar con algo que empezamos la semana pasada el viernes pasado si estuvieron el viernes el miércoles anterior habrán tenido una probada del nuevo estilo que quiero que quiero mantener en el en el podcast en el podcast el stream de atraer ahora 100 noticias científicas hablé de dos aspectos de dos cosas que me parecían muy interesantes en la en la semana la manosa como un factor para hacer más eficiente la quimioterapia y el otro no me acuerdo bueno dos muy interesantes de hecho hay un tercero del que me voy a tomar unos minutos para hablar que es el uso de CRISPR en seres humanos esto es una noticia de la semana donde un científico aparentemente se tomó la libertad bueno lo digo entre comillas no no sé todos los detalles no he investigado lo suficiente de modificar un par de embriones humanos con el objetivo aparente de hacerlos resistentes al virus de la inmunodeficiencia humana desde luego a lo largo y ancho del mundo hay todo tipo de opiniones al respecto y sería interesante hacer una discusión seria formal de de esto este evento y voy a tratar de reclutar a un amigo para hacer esto y hacerlo de una manera organizada que no sean sólo opiniones sino algo más que opiniones bueno entonces voy a retomar lo que estuve lo que estuvimos haciendo con con lao si lo notaron lo que hice fue recuperar mi archivo de sesión de caimera en el que ya tengo almacenado este alineamiento de secuencia así como la visualización de la estructura creo que no me organiza muy bien aquí en el escritorio vamos a ver afortunadamente no estoy tan desorganizado bien entonces si lo recuerdan lo que hicimos o lo que hice la vez anterior fue poner estas estructuras todas lado a lado perdón me voy a corregir esa frase todas sobrepuestas en función de su estructura que es lo que vemos en la sección lateral en la izquierda de la pantalla y además su secuencia cuál era cuál es el fin sigue siendo no era el fin de hacer esto pues el de tener una manera o varias maneras de visualizar la estructura en dos contextos el de la estructura per se y así como el de la secuencia por ejemplo algo muy interesante que emerge al observar estas secuencias y las estructuras es que dos de estas proteínas fueron clonadas y se les agregó un segmento de polistidina para purificarlas mediante columnas que unen histidina hay una mutación puntual en una y otra en otra mientras que todas las estructuras previas permanecen como silvestres aunque si no me equivoco que también los mostré que de acuerdo al expasi hay una inconsistencia respecto a una secuencia reportada y a la secuencia que está en la estructura entonces hasta ahí íbamos bien no es así ya no recuerdo si en la ocasión anterior mostré algo de densidades de electrónicas para verificar lo que está en la en la estructura voy a en otra ventana voy a ver si puedo echarle un ojo a ese video vamos a ver vamos a ver ah claro estoy en el video equivocado no este es el de las noticias vaya he estado produciendo bastantes videos y no he caído en cuenta vamos aquí estamos la visualización de la densidad electrónica es un poquito más latosa pero puede ser tan productiva bueno sale si veo que no lo cubrí entonces voy a tener que instalar algo un equipo más que falta aquí en mi escritorio para poder manejar esto con confianza denme un instante entonces lo que no uso ratón entonces va a necesitar de esto una wacom wacom no me patrocina estoy la uso porque me gusta la manera de interactuar con la wacom con la wacom y la computadora de manera que pueda manipular las estructuras tridimensionales y moverlas en el espacio para mostrarles que está pasando y de entrada les puedo adelantar que voy a usar que voy a usar cut cut es este programa para cristalografía para ajustar densidades electrónicas que es muy accesible y además funciona en las tres principales plataformas eso siempre es un beneficio y permite en el caso de estructuras donde así se haya depositado el ver los datos tal cual como se depositaron en el pdb esto es súper súper útil porque por ejemplo podemos verificar en las mutantes de las que hemos estado hablando si en efecto la cristalografía respalda con datos evidencia el que sea una en que la mutación esté hecha por ejemplo vamos a ver no les voy a mostrar cómo instalar cut si hacen una búsqueda en la web pueden encontrar que cc4 contiene cut hay una versión de cut stand alone for windows y una para mac entonces eso es relativamente trivial de hacer pienso yo y hay guías muy 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 amplias de cómo usar lo que sí voy a tener que hacer es abrir mi terminal yo lo tengo instalado mediante fink y además lo tengo en un directorio muy específico para no llenar mi computadora de cosas que no sé de dónde salieron tengo tengo un directorio cut en documentos y desde ahí puedo llamar el programa ahora si todo sale bien por lo menos en mac os uno necesita tener instalado lex quarts para que funcione cut debemos de tener una ventana de cut en algún lado tal vez me estoy adelantando hay un pequeño problema que llega a tener cut cuando uno tiene dos monitores como es mi caso voy a desconectarme otro monitor espero que eso no cause un caos aquí está excelente pues voy a tener que quedarme con un monitor por un momento aquí está mi ventana de cut y como les repito para conectar el monitor otra vez espero que no esté yo metiéndome el pie así desaparece que interesante se queda queda perdido en un limbo entre las pantallas eso está súper raro bueno ok la desconecto aquí está mi ventana de cut y como les dije esta herramienta permite afinar estructuras si uno tiene una densidad de un cristal que se resolvió en su laboratorio pues trabajarían aquí en las etapas más avanzadas ahora un momento ahora solo estructuras que hayan depositado los datos van a ser visualizadas aquí los datos de cristalografía por ejemplo si buscara en fetch pdb al map que es la que bajaría la estructura cristalográfica no podría no podría descargarla de dos lados por ejemplo cuando esa estructura se depositó y les voy a mostrar la terminal cuando esa estructura se depositó no se depositaron los mapas entonces por lo tanto no no se pueden visualizar se puede ver el pdb sí pero en ese sentido no es no tiene ninguna ventaja sobre verlo en quimera pero los que sí podemos ver son los más recientes el 5owf qué interesante este este otro no tampoco lo tiene el 5 wf no no hay uno eso debería bueno dado que me parece que ese es el demanda de si deberíamos protestar y decirle a banda que o a banda o a sus colaboradores que lo suban vamos a ver el otro 6 ft 2 este también es probable que no lo hayan subido dado que no hay un paper para este trabajo la cristalizaron con esta mutación y se olvidaron de ella no entiendo por qué mira y en efecto ninguna de esas bueno estoy conectado al internet porque estoy haciendo el stream eso es lo único que puedo decir y sin embargo no no están bajándolos qué desafortunado déjenme ver voy a si les quiero mostrar esto pero mmm hay una estructura que tal vez ya la mostré aquí en el en el stream que estuvo mal depositada uno de wdn y está mal es decir no agregaron un átomo del que hay claramente una densidad electrónica y sí creo que estamos en la correcta como pueden ver no sólo hay un pdb no sólo hay unas coordenadas también la densidad electrónica aquí representa en azul el cut es es bastante distinto a otros navegadores para visualización de proteínas y tiene que serlo porque tiene funciones muy 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 especializadas por ejemplo para buscar en la secuencia tiene esta ventana para ir a un átomo específico y desde luego se necesita un ratón de tres botones y vean esta proteína tiene glutamina en su sitio de unión y si se fijan con atención aquí hay un doble enlace de oxígeno carbono un nitrógeno este es el carbono alfa y la carne lateral y hay una densidad electrónica aquí en azul y una verde positiva de algo que falta del modelo y falta el otro oxígeno entonces este modelo a mí siempre me llama la atención y trato de mostrarlo porque tiene este error tan simple que simplemente se les olvidó ponerle un oxígeno aquí el alcohol de este ácido pero nosotros que tenemos acceso a esta herramienta podemos claramente visualizar que aquí debería haber un oxígeno para que este fuera un aminoácido bueno entonces voy a regresar al punto que quería hacer es decir que hay muchas ocasiones en las que uno quiere estar perfectamente seguro que la mutación que está declarada en el pdb y en la secuencia está en efecto justificada por los datos en esta ocasión nosotros no no pudimos validarlo no pudimos asegurarnos simplemente porque no hay datos estructurales para hacerlo entonces tenemos que tener eso en cuenta en cualquier condición experimental tenemos que aceptar los datos previos si los podemos reproducir como eso una reproducción y si no pues tener esta ética laboral donde confiamos que están bien a menos que nuestros experimentos empiecen a mostrar divergencias de lo esperado entonces bueno que otra cosa hay aquí interesante para ver desde luego las moléculas de agua voy a apagar bueno más bien voy a hacer invisibles algunas de estas estructuras para quedarme con la primera y ahí tenemos un lao unida a una arginina todo se ve razonablemente bien interesantemente hay algunas moléculas de agua muy cerca del cetionio voy a aprovechar otra de las de las habilidades de de quimera para mostrar interacciones por ejemplo una pregunta que nos formulamos con frecuencia aquí es este ligando está haciendo interacciones con las moléculas de agua sí o no y estas moléculas de agua están haciendo interacciones más bien voy a refracer eso y las moléculas de agua que están haciendo interacciones con el ligando están haciendo interacciones con la proteína la manera más accesible de responder esa pregunta es encontrar los puentes de hidrógeno y ahora esto se puede manejar de muchas maneras muy específicas por ejemplo si sólo quisiéramos saber puentes de hidrógeno que involucran a esta arginina lo que hice aquí fue seleccionar un átomo de la arginina y luego con la flecha de arriba del teclado expander la selección a toda la arginina ahora le podría preguntar a este a esta ventana de busca de puentes de hidrógeno que sólo me muestre puentes de hidrógeno con uno de los extremos seleccionados como seleccioné el ligando pues sólo va a encontrar puentes de hidrógeno que involucren a ese aminoácido en esta ocasión no voy a voy a pedir que además me dé la información en el reply log voy a abrir el reply log para que lo podamos ver vamos a organizarlo un poquito mejor cabrá aquí no tendrá que caber aquí y voy a dar clic en apply ah y cometí un pequeño error usualmente le no dejo que relaje estos constraints es decir quiero puentes de hidrógeno muy muy bueno muy muy fuertes pero las restricciones de distancia y ángulos que sean estrictas no relajadas como permite aquí hacer esto bien entonces noten que al seleccionar que el autot me lo dé en la en la lista de del reply log podemos leer entonces que puentes de hidrógeno hay y digo tienen que verlo en la pantalla está seleccionada siempre la arginina y átomos de otras de otros residuos que podrían estar o no involucrados que más bien están involucrados en estos puentes de hidrógeno ahora noten la lista dice que hay 48 esto no quiere decir que en realidad este esta arginina tiene 48 puentes de hidrógeno sino que como están todos los modelos desplegados de hecho debería haber yo seleccionado está tratando de calcular puentes de hidrógeno con esos otros otros modelos voy a volverlos a calcular y vean ahora sí como sólo seleccione los que estén dentro de este modelo tengo un resultado de 9 puentes de hidrógeno esto es con las condiciones no relajadas y los podemos ver la cadena principal o lo que sería la cadena principal si esto fuera un peptídico está haciendo varios puentes de hidrógeno algunos con este aspartico algunos con esta arginina otros con las que con el backbone de la proteína y finalmente con este aspartico en la cadena lateral de la arginina de manera interesante no incluyen moléculas de agua a pesar de que hay moléculas de agua estables en la proximidad voy a relajar los las las restricciones de los puentes de hidrógeno sólo para ver cuántos más podemos determinar y se incrementa en 6 y pero en ningún caso y el único caso que ahora podemos detectar que involucra las moléculas de agua es este ahora vean lo que voy a hacer ya sé que ese esta molécula de agua podría estar haciendo un puente de hidrógeno con la arginina la voy a seleccionar y ahora voy a repetir este proceso para tratar de identificar si esa molécula de agua podría estar haciendo puentes de hidrógeno con una cadena lateral ajá ok entonces me dice esto noten que dejamos que sólo fueran puentes de hidrógeno para un átomo o molécula seleccionada y por eso nos da el mismo que ya habíamos detectado con la arginina pero en la lista podemos ver que además detectó a una serina pero la serina no está desplegada así que me voy a ir aquí a nuestra secuencia y voy a buscar la serina 70 que debería ser esta la voy a seleccionar y ahora acá la voy a desplegar si serina 70 no estoy leyendo mal serina 70 eso no está bien serina 70 y yo seleccioné ah puede ser que esté yo mal en la selección aquí voy a ocultarla a ver qué numeración debo de seguir no la otra cosa que puedo hacer es pararme por aquí en la estructura y ver si está ajá claro creo que ya veo lo que pasó estoy buscando una serina no donde estará pues en efecto no entiendo por qué marca esa ese puente de hidrógeno voy a mostrar todas las serinas ah ok es esta si ok eso tiene sentido bueno fue un poquito más complicado probablemente se complicó porque la numeración del alineamiento es otro pero de esta manera hemos revelado esta interacción indirecta entre la cadena lateral de arginina en el sitio de unión del lado y esta serina 70 este análisis lo podemos repetir y extender para otros aminoácidos siempre buscando la respuesta a la pregunta se requieren moléculas de agua en el sitio de unión y una respuesta posible plausible es que va a depender del ligando recordemos que la O tiene lisina ornitina histidina y arginina en el sitio de unión y claramente todos tienen diferentes tamaños y volúmenes y no todos van a poder permitir que las mismas moléculas de agua estén ocupando el sitio por ejemplo vamos a hacer este mismo análisis con no la lisina sino con la ornitina que es significativamente más pequeña que la arginina voy a volver a seleccionar nuestro ligando ampliar la selección y buscar primero los puentes voy a buscar los puentes de hidrógeno relajados ninguno involucra moléculas de agua a pesar de que hay un par de moléculas de agua y significativamente cerca me atrevería a decir vamos a ver el caso de la histidina en la histidina si encontró una si sobrepongo la ornitina esa molécula de agua está también repetida o una molécula semejante y podría ser que en efecto estuviera presente en ambos casos solo que él nuestras condiciones de puente de hidrógeno no la detectó vamos a hacer el de la lisina fíjense esa molécula de agua que podría ser una molécula de agua que en términos de posición podría estar conservada voy a pedirle a quimera que protone todos todos los átomos presentes no voy a seleccionar ningún tipo de histidina específica es decir protona de nitrógeno protona de nitrógeno delta o épsilon o en ambos y en cuanto acabe voy a volver a repetir este proceso sobre la ornitina en específico para ver si una vez agregados los protones que claro agregar estos protones también va a tener sus dificultades y sus defectos pero vamos a preguntarle a estos sistemas si una vez agregados los protones cambian las condiciones de los puentes de hidrógeno y parecería que no voy a repetirlo interesante ahora siempre podría pero está está muy cerca esto tal vez no sea un puente de hidrógeno pero podría ser un una interacción de entre cargas aunque sea entre cargas parciales este está muy interesante ok quiero detenerme aquí no quiero avanzar porque en la siguiente etapa vamos siguiendo la misma pregunta del sitio de interacción en la siguiente etapa voy a tomar todas estructuras todas estas estructuras que acabo de agregarles protones se los voy a quitar y de hecho tal vez empiece a partir del de la sesión previa y ahora voy a con esta información que tengo voy a minimizar todas las estructuras o cada una de ellas y les voy a volver a preguntar qué pasa en esos sitios de unión si donde no habíamos visto moléculas de agua ahora las vemos o donde habíamos visto moléculas de agua ahora estas dejan el sitio de interacción y se van del sitio en fin bueno parece que este va a ser uno rápido quería hacerlo así para que fuera muy puntual hoy lo que hicimos fue únicamente sobre un alineamiento que ya teníamos entre proteínas silvestres y mutantes pararnos en el sitio de interacción y ver las moléculas de agua de hecho algo que ya no hice es comparar las silvestres con las mutantes pero vamos a empezar en ese en ese caso en la siguiente en la siguiente sesión y desde allí lo retomamos les parece bueno pues muy buen día a todos